Jejejeje, jejeje. ¿Qué estás haciendo, mami? ¡Hoy es el cumpleaños de papá! ¡No olvidéis prepararle algunos regalos! ¡Pepa, Pepa! ¡Déjame en paz, George! ¡Necesitamos preparar algunos regalos para papá! ¡Tienes razón! ¡Quedan solo las frutas! Creo que saldrá muy rico ¡George, mira este hermoso ramo! ¡Necesitamos firmarlo! ¡Querido papi! ¡George, querido se escribe con una U! ¡Jeje, bastante bien! ¡Necesitamos esconder el ramo! ¡Será una sorpresa! ¡No! ¡Creo que está listo! ¡Huele maravilloso! ¡Ah! ¡Huele tan bien! ¡Sí! ¡Y tiene que ser muy sabroso! ¡Tenemos que esperar a papá! ¡Podéis jugar mientras yo voy a la tienda! ¡Vale! ¡Tengo tanta hambre! ¡George, tomemos cada uno! ¡Sólo un pedacito! ¡Papá ni se dará cuenta! ¡Vamos! ¡George, ¿qué hemos hecho? ¡George! ¡George, creo que hemos comido demasiado! ¡Tenemos que hacer un nuevo pastel ahora mismo! ¡George, yo voy a leer y tú haz lo que diga! Primero, toma un recipiente hondo y pon la harina en él. ¡Achú! ¡Vierte el agua rápido! ¿Ahora qué? Ahora, mézclalo bien. ¡Falta algo! ¡Huevos! ¡Bien hecho! ¡Ahora pon el azúcar! Parece un poco blando. ¡Agregaré un poco más de harina! Todavía está demasiado blando. ¡Uf! ¡Sin mí no puedes hacer nada! ¡No podemos hacerlo sin batidora! ¡Es pesada! ¡Así mucho mejor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Niños! ¡Estamos en casa! ¡Mami y papi han vuelto! ¡Mami y papi han vuelto! ¡Limpia esto rápido y yo voy a la tienda! ¡Papá! ¡No puedes entrar aquí! ¡Es una sorpresa! ¡Voy a ver la tele! ¡Voy a ver la tele! ¡Oh! ¡Querido papá! ¡Qué detalle! ¡Qué raro! ¡No creo que haya sacado este libro! ¡Muy extraño! ¿Dónde estará Peppa? ¡George! ¡Toma el pastel! ¡Genial! ¡He llegado a tiempo! ¡Vamos a cenar juntos! Peppa, George, probad el pastel. ¡Eh! ¡No tenemos hambre! ¡Vamos a jugar fuera! ¿No quieren el pastel? ¡Estarán enfermos!